Muy buenas, en este vídeo vas a aprender a crear de una forma fácil, rápida y sencilla miniaturas que llaman la atención de tus vídeos de YouTube. Para ello no necesitas tener conocimientos previos ni de diseño ni vas a utilizar programas tan sofisticados como Photoshop. Este método es 100% gratuito. Y si aún no lo has hecho, suscríbete, dale a la campanita para enterarte de las últimas novedades que te traigo. ¡Comencemos! Y sin más dilación, comencemos. Directamente entramos en la página web canva.com En la descripción encontrarás el enlace de la página web. No te preocupes. Vamos al buscador y escribimos miniaturas para YouTube. Una vez que hacemos esto, nos aparecerá esta pantalla donde encontraremos un montón de plantillas totalmente editables y gratuitas. Hay para todos los gustos y para todos los colores. Fíjate, es que hay de todo. Para animales, amantes de la música, etc. Y totalmente gratuito. Lo único que tienes que hacer es registrarte. Vamos a elegir, por ejemplo, esta de la madre con el bebé. Y una vez que hacemos esto, se nos abre esta pantalla. Si te fijas en la parte izquierda, nos vuelven a aparecer las plantillas. Obviamente, si, por ejemplo, le hemos clicado y no nos gusta, pues podemos volver a seleccionar sin tener que ir hacia atrás otra plantilla que nos guste. Ahora voy a elegir esta, que es como más colorida y que además se parece más a la línea de las otras miniaturas que utilizo. Puedes subir tus propias fotografías desde el ordenador y utilizarlas en el Canva. Yo, por ejemplo, voy a incrustar esta imagen, que es un frame del vídeo del inicio que has visto. Precisamente, en este vídeo estás viendo cómo estoy haciendo la miniatura para este vídeo. Y es realmente muy sencillo usar esta plataforma. Puedes mover, ajustar, recortar la imagen, cambiar el tono, color, etc. Esta plataforma se comporta igual que el PowerPoint. Es decir, que se comporta por capas. Si, por ejemplo, tienes una imagen que está por encima de las demás y tapa todo, lo que tienes que hacer es moverla hacia el fondo. O, si no, pues puedes moverla un paso hacia atrás o un paso hacia adelante, dependiendo de qué elemento prefieras que esté por encima. Y, como te he dicho, puedes aplicar efectos, tonos o de imagen, retocar brillos, temperatura de color, etc. Por si ves que tienes algún fallo y que no tengas que hacer uso, por ejemplo, de otra plataforma para hacer este tipo de retoques. Desde aquí lo puedes hacer todo, prácticamente. Y, además, puedes incrustar todo tipo de elementos, como pueden ser pegatinas, que, además, hay algunas que tienen hasta movimiento, degradados, formas, símbolos, o como el efecto pintura que ya viene predefinido en esta plantilla. No sé, hay muchísimas cosas. No he tenido tiempo ni energía para ver todo lo que ofrece esta plataforma y, además, todo esto es gratis. Pero, bueno, vamos a modificar lo que nos importa, que es el texto. Obviamente, no voy a utilizar este texto para mi miniatura. Ten en cuenta que lo más importante es que el texto sea grande y que sea llamativo en la miniatura. Ten en cuenta de que el 70% de la gente utiliza el teléfono móvil para entrar en YouTube, por lo que tiene que poder leer bien lo que pone. Hay mucho tipo de tipografías, usa la que más te guste. Y, si ves que hay alguna que tiene como una corona, son las que son para usuarios de pago. Por cierto, lo más importante cuando vayas a hacer tu miniatura es que sea llamativa, con un título que llama la atención, ya que tiene que resaltar de las demás miniaturas. Tu vídeo no es el único que habla de ese tema. Hay muchísimos vídeos en YouTube sobre el mismo tema, por lo que crear una miniatura atractiva hará que más gente quiera ver tu contenido. Mira, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Entras en una bestia de día y quieres comprar, por ejemplo, una tarta de chocolate. La persona que te atiende te muestra cuatro tipos de tartas diferentes. Todas tienen el mismo precio y no has probado ninguna. ¿Cuál escogerías? Pues seguramente escogerías la que más apetitosa te sea, la que te sea más llamativa, la que te sea más suculenta, ¿verdad? Quizás luego no sea para tanto esa tarta. Pero ya has elegido esa tarta. Pues con esto pasa exactamente lo mismo. Ten en cuenta de que estás exponiendo tu vídeo con más gente que habla del mismo tema y al mismo precio que tú. Así que añade elementos, ponle color y ponle vida a tu miniatura para que la gente entre y vea tu contenido. Y una vez que ya hayas sacado, te descargas la imagen. Esta plantilla se guardará y la podrás ver en la página principal, por lo que simplemente tendrás que modificar los cuatro aspectos que quieras modificar para tu siguiente miniatura. Por cierto, cuéntame si te ha sido de utilidad este vídeo y si quieres que quede contenido de algún tema relacionado. No olvides compartir, darle al like y suscribirte si aún no lo has hecho para enterarte de las últimas novedades. Gracias por tu visita. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!